No, por el arte de vivir y aliviar de ti Para ti es mi emoción Sin parar, no unir así A mi no te escucharé Un deseo para ti Si me quieres y quieres 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 y quieres Si me quieres y quieres No, por el arte de vivir y aliviar de ti Si me quieres y quieres y quieres Si me quieres y quieres y quieres y quieres Si me quieres y quieres y quieres Si me quieres y quieres y quieres